Hola a todos, hoy te quiero mostrar esta casa que está en nueva construcción y la puedes conseguir a partir de $356,000 dólares. Esta casa es de 3 habitaciones y 2 baños y está en el área de Wesley Chapel donde encontrarás el lagú más grande de los Estados Unidos. Sígueme para que la veas por dentro. Aquí te muestra esta casa de 3 habitaciones y 2 baños, tiene un open floor plan y es de una sola plata. También tienes la oportunidad de agarrar una promoción con el préstamo FHA con el 4.99% y un down payment de aproximadamente $12,500 dólares. Las mensualidades que te van a quedar con esta casa son de $2,600 dólares aproximadamente, el cual te incluye el HOA, los taxes y el CDB. También el builder de esta casa te va a dar un incentivo de $15,000 dólares para tus gastos de cierre. No puedes perder esta oportunidad que se acaba el 31 de diciembre del 2023. Así que, si quieres comprar una casa de nueva construcción, nueva es de SNAP, con los precios comenzando a partir de $357,000 dólares, no pierdas esta oportunidad. Mi nombre es Julieta Volcanes y estoy aquí para ayudarte a comprar una nueva casa para que el año 2024 la celebres en familia y la recibas muy bien.